Bien, saludos a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Hoy seguimos en esta emisión desarrollando el tema de Huawei, por eso que estamos en otro formato. Seguimos en el formato de entrevista en esta oportunidad. Tenemos como invitado acá en el plató al Vice Ministro de Comunicación Internacional, también periodista William Castillo, y como nota curiosa, también precursor de este espacio, el Mundo en Contexto, a quien queremos darle la bienvenida. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno William, vamos a desarrollar, como ya lo hemos venido haciendo en las últimas emisiones, estábamos conversando sobre el caso Huawei, pero para darle antesala al tema, vamos a pedir el primer material que da contexto de cómo ha empezado, cómo se ha venido desarrollando este caso de acoso, de sanciones, por parte del gobierno de Estados Unidos a la principal empresa de tecnología de telecomunicaciones de China y la segunda líder en venta en teléfonos inteligentes. Después de crear la trama de la injerencia rusa a la Casa Blanca, se ha buscado un enemigo nuevo. Esta vez se trata de la empresa china Huawei, la que supuestamente sería un instrumento de espionaje global de Beijing. El gobierno estadounidense incluyó al gigante tecnológico de China en la lista negra de empresas que presuntamente amenazan la seguridad nacional de su país. Washington ha prohibido a la empresa china comprar tecnología estadounidense y al mismo tiempo prohibió a las empresas norteamericanas intercambiar componentes con Huawei. Por esta medida del gobierno de Trump, Google suspendió su relación con Huawei, amenazando con dejar a los teléfonos chinos sin acceso a la plataforma de descarga y actualización de aplicaciones Play Store. Esta batalla en contra de la que es la segunda empresa que más teléfonos vende en el mundo se inscribe también en el marco de la guerra comercial de Estados Unidos en contra de China, la cual tendría como intención desacelerar el crecimiento de la economía del gigante asiático. A pesar de que el panorama parece amenazador para Huawei, la empresa china asegura que Estados Unidos subestima a la compañía, la cual dice ya tiene su plan B sobre la mesa. Tiene su plan B sobre la mesa y tomando también las palabras y los términos del gobierno de Estados Unidos, todas las opciones sobre la mesa para abordar este conflicto tecnológico y también geopolítico que significa Huawei en el contexto de la guerra comercial de China y los Estados Unidos. Y por aquí empezamos la conversación, William. ¿Se trata simplemente de atacar a una empresa telefónica, como el caso de Huawei, su desarrollo o esto va mucho más allá de la marca de la compañía china? Sí, bueno, lo que hay que entender primero para comprender mejor y poner en contexto este conflicto que hay, que no se trata de un problema mercantil, de un problema entre empresas, de una clásica disputa de empresas de un país contra otro país. Se trata de un conflicto, como tú lo has dicho, geopolítico, geoeconómico, estratégico. Se trata de una movida que Estados Unidos ha intentado, a mi juicio equivocada, errada, y creo que se va a demostrar en poco tiempo lo equivocado de esta medida, para atacar a quien se está convirtiendo, desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el punto de vista empresarial, en el representante de una nueva hegemonía, de una nueva realidad económica en el mundo. Y sobre todo en este campo del Internet. O sea, la nueva economía digital, la nueva economía de las telecomunicaciones, está apuntalando el desarrollo de la economía mundial. Para darte unos ejemplos claritos, en los últimos tres años, la economía de Estados Unidos creció un promedio de 2%, la Unión Europea creció un promedio de 2.2%, la economía china creció casi 7% y la economía de la India creció más de 7% en los últimos tres años. Los países emergentes. Los países emergentes. Eso te quiere decir dónde está el centro económico del mundo. ¿Dónde están las innovaciones? En el área tecnológica de Shenzhen, que es una ciudad tecnológica, es un proyecto de China que empezó en los años 80. Yo tuve la oportunidad de visitarlo en los años 90 y era una cantidad de galpones. Hoy se produce, en esa sola ciudad de China, se registran el 30% de las patentes de tecnología del mundo. El 66% de las patentes de tecnología del mundo se producen en Euroasia, no se producen en Europa ni en China. Hay un cambio de poder, hay una transición a un mundo que el comandante Chávez ya vislumbró como el mundo multipolar. Y estas expresiones agresivas de guerra comercial, de guerra tecnológica, son patadas de ahogado en un mundo que está en transformación. ¿Pudiésemos trasladar en los términos de esta guerra comercial a los términos de la doctrina bélica en donde los Estados Unidos están aplicando una doctrina de guerra preventiva contra China para tratar de liquidar, antes de que ocurra, el desarrollo y el desplazamiento de China como primera potencia a los Estados Unidos? Sí, se podría ver de esa manera, lo que pasa es que ya ocurrió. Hoy Huawei es la primera... Reaccionó tarde a Estados Unidos. Exactamente. Hoy Huawei es la primera empresa de tecnología de telecomunicaciones del mundo, no hay ninguna duda. Es líder sobre todo, Carlos, yo tengo que entenderlo, en el desarrollo de las tecnologías de la llamada del Internet de las cosas, las telecomunicaciones de quinta generación, las 5G, porque la tecnología china, con patentes china, es 10 veces más veloz y tiene 10 veces más capacidad que las tecnologías competitivas de Qualcomm, de las grandes empresas de tecnología de los Estados Unidos. Y la disputa por el espacio de las telecomunicaciones en los próximos 30 años, que es el desarrollo de la quinta generación de las telecomunicaciones, donde te va a poder bajar una película de 8K en 3 segundos de la red, para que tengas una idea, va a ser en la tecnología dominante, porque es la tecnología que permite georreferenciación, manejo de vehículos inteligentes en las calles, este control de todos los dispositivos prácticamente a través de la red, que lo va a poder hacer a través de un teléfono. Eso lo lidera ya China. Y este, como te digo, es una reacción tardía a una hegemonía que ya es indiscutida en el mundo. ¿Es trasladar la Guerra Fría del siglo XX, que entre la Unión Soviética y Estados Unidos, fue el control del espacio en esta oportunidad, ahora es China, Estados Unidos, por el control de los teléfonos, de las personas, el control acá en la Tierra? Sí, es una guerra fría, que tiene su expresión, hay que verlo en el contexto de una guerra económica, por eso que es un conflicto geoeconómico. Fíjate, Estados Unidos hace un año impuso aranceles al acero y al aluminio chino. ¿Y por qué? Porque China produce hoy el 50% del acero y del aluminio, y está invadiendo el mercado norteamericano con exportaciones. Estados Unidos tiene un déficit de 327 mil billones de dólares, miles de millones de dólares con respecto a la economía china. De cada 10 dólares o de cada 100 dólares de la deuda norteamericana, 66 están en manos de China, con empresas chinas. Estados Unidos está hipotecado, ha sido penetrado por el desarrollo económico chino, y esta respuesta se ve en eso. Ha impuesto aranceles a 1.300 productos chinos, y ha tenido que irlos retirando como seguramente va a terminar retirando esto. Es decir, yo creo que lo que hay que entender, no es por poner todas las basas en una nueva economía, hay que entender, porque ahí está la India, ahí está Rusia, ahí está Sudáfrica, ahí hay países emergentes, la propia economía de Surcorea, que está en auge también, que está vislumbrando un mundo diverso de grandes actores, de grandes jugadores, donde la Unión Europea, el bloco occidental y Estados Unidos va en declive, y hay una economía que hoy es el centro de la economía mundial, que es de Moscú hacia el este. Bueno, ya lo adelantabas, el futuro, el mundo, se está desenvolviendo ahora, la economía global también tiene su epicentro, en Asia, en Beijing, también adelantaba el tema del 5G. Sobre este desarrollo, sobre esta plataforma que es el futuro, que está a la vuelta de la esquina, vamos a ver el siguiente material. ...de Trump a Huawei es una maniobra que bien le puede salir muy cara a Estados Unidos. De acuerdo a estimaciones de medios financieros, el veto a la empresa china generaría pérdidas anuales de 11 mil millones de dólares a las compañías norteamericanas. Sobre este panorama, el impacto económico interno habría sido determinante para que Trump suavizara la prohibición sobre Huawei, otorgando una tregua con la empresa china hasta el 19 de agosto. Esta medida permite a que se sostengan por 90 días más el intercambio de Google con Huawei y que las empresas de tecnología estadounidenses sigan vendiendo sus componentes a la compañía china. Hasta ahora, Beijing no se ha pronunciado si actuará en reciprocidad en contra de empresas estadounidenses, una tentativa que tendría en suspenso a Apple, ya que el 17% de los ingresos globales de la empresa son Made in China. Bueno, pusimos otro material que correspondía al impacto económico al interno de las empresas tecnológicas estadounidenses que se calculan 10 mil millones de dólares anuales, razones por las cuales son suficientes y de peso que obligaron a Donald Trump en un día a cambiar de estrategia, del veto a otorgar una licencia de 90 días a la empresa china para que la industria tecnológica estadounidense tomara algo de tiempo, el tiempo que no ha tenido durante muchos años, en varias décadas, hacerlo en 90 días. Bueno, Carlos, pero lo increíble es la respuesta de China. China le respondió al día siguiente de esa extensión, dijo, no lo necesitamos, nosotros estamos preparados, nosotros no podemos ir mañana a Estados Unidos, no tenemos que comprar las empresas chinas. Es al revés, es la dependencia, incluso en el sector de telecomunicaciones, pero en la industria armamentística, la robótica, la aeronáutica, que utiliza los llamados nuevos materiales, de los cuales hay 47 nuevos materiales que se están utilizando para el desarrollo de la industria aeronáutica, agroespacial, robótica, nanotecnología y telecomunicaciones. De esos 47, 30 se producen en China y los provee a empresas de Estados Unidos o a productos que tienen patentes norteamericanas. De tal manera que, por cierto, buena parte de esos materiales también están en Venezuela, ¿no? Para que veamos que hay una lucha también por la búsqueda de los recursos y por eso el interés de Estados Unidos es poder controlar Venezuela, porque Estados Unidos está buscando fuentes de materia prima que le permitan una superioridad económica en su dispitaje económica del mundo. ¿Estas acciones de sanciones de los Estados Unidos a la industria o a la economía china son impulsivas? ¿No están tomando en cuenta el impacto interno, como ya lo veíamos, que puede ocasionar puertas adentro? Creo que es un error garrafal, es un error terrible que va a ser revertido, seguramente. China ha sido muy cauta en su respuesta. Hay gente que prevé que China ya está preparada en términos incluso del sistema operativo para sustituir a Google. Hay un razonamiento que fue válido hasta hace unos años cuando se decía que Estados Unidos seguía siendo el país dominante de la economía no por lo que produce, sino por lo que consume. Es decir, porque tenía una economía creciente con un mercado muy consumidor, con un perfil de ciudadano muy consumidor que quiere cambiar vehículos, quiere cambiar teléfonos, que compra productos que no usa y entonces casi que estaban obligadas las empresas extranjeras a depender del mercado. Pero Estados Unidos es un mercado de menos de 300 millones de ciudadanos. China tiene más de 1.500, ha desarrollado su mercado interno de tal manera que tiene asegurada la colocación de sus productos en sus propios mercados, bueno, y en los mercados del resto del mundo, en Rusia, en Europa. Es decir, hay una lógica, digo, que es difícil de entender si esto tiene que ver con discursos electorales, con que Trump necesita presentarse nuevamente como el defensor de América, como el capitán América para ser reelegido, o hay un error estratégico en el cálculo de los impactos que eso va a tener y que va a sufrir la economía norteamericana en los próximos años. Después de estar sucediendo a Trump en el caso de China, lo mismo que sus asesores de seguridad respecto a Venezuela, ¿le estarán informando mal? ¿Es un presidente mal informado? Yo creo que Trump, bueno, en algún momento se va a descubrir, Trump es mucho más que ese charlatán, que ese patán político que le gusta hablar y ofender a todo el mundo. Trump es un experimento del sistema norteamericano, ya varios analistas políticos lo dicen, Trump es un diseño, presentaron la imagen de un supuesto hombre venido del sistema, pero que rompía, una suerte de outsider, que no seguía los cánones de la burocracia de Washington, entonces era un tipo innovador y que le iba a dar un impulso a la empresa privada. Pero a la vez, Trump es un proyecto de ataque a todo el sistema del derecho internacional. Trump se salió de la UNESCO, Trump se salió del Consejo de Derechos Humanos, Trump rechazó y pisotó el acuerdo nuclear con Irán, Trump se salió del acuerdo de cambio climático, Trump le ha reducido el presupuesto a las Naciones Unidas, los aportes de Estados Unidos, Trump le está quitando la plata incluso a sus aliados militares de la OTAN y diciendo que tienen que financiarse. Es decir, hay un proyecto político de recolonización en América y el Caribe, nueva doctrina Monroe y ruptura del multilateralismo y del derecho internacional para supuestamente imponer desde Estados Unidos con una política aislacionista un nuevo orden. Pero el error de... Un proyecto desglobalizador, se ha dicho. Claro, supuestamente, pero el error de eso es que eso es imposible, ya es la realidad económica del mundo, con el acuerdo China-Rusia para hacer el comercio entre ellos en rublos y en yuanes, el petroyuan que se ha lanzado en la bolsa de Shanghái y se hicieron 11 mil millones en los primeros días del lanzamiento en negocios comerciales. Va a ser a futuro el petroyuan el marcador del precio petrolero en el mundo. Va a morir el Brent, va a morir el Texas, que eran los marcadores de Texas, donde ya casi no hay petróleo, y de Reino Unido, donde ya tampoco hay petróleo, y siguen siendo los marcadores del precio del petróleo por imposición de Estados Unidos. El nuevo marcador a futuro del petróleo va a ser el petroyuan, va a ser la economía de Eurasia, de Rusia, de la India y de China. Y esa es una realidad. El dólar está en declive. Esa es la realidad del mundo. Estamos asistiendo a un parto, pero un parto que puede ser peligroso por las reacciones de un imperio en decadencia. China, en este caso, volviendo los hilos de la conversación hasta Huawei, ha exhibido parte de esa prudencia, esa sabiduría milenaria que exhibe, y ha anticipado parte de este conflicto, en el caso de Huawei, en donde ya vislumbraban la posibilidad de un conflicto, y también una ruptura con Google, y han empezado a desarrollar un programa, un procesador propio para sus teléfonos, y así desplazar la hegemonía de Google. ¿Está en vísperas ese parto que decías? ¿Estamos a punto de ver una nueva era en donde ya Google no sea el que manda en el ámbito de la autopista de la información? Bueno, en buena parte del mundo ya es así. Lo que pasa es que nosotros estamos bajo la ejida norteamericana, somos un país de este hemisferio, y evidentemente todos los productos norteamericanos, la cultura norteamericana sigue dominando, pero China tiene su propio Amazon, Alibaba, y tiene 10 o 20 veces la facturación de Amazon, porque el mercado es mucho más grande. China tiene su propio Google, China tiene sus propios buscadores, China está desarrollando sus chips, tiene sus propios chips. Es decir, China y los países de Brasil, la economía euroasiática, porque yo quiero contextualizarlo, porque no se trata de hacer loas alabanzas a China, es que hay una nueva realidad económica, China está desarrollando el proyecto de integración económica más grande de la historia, darle la vuelta al mundo a través de una ruta comercial que permita a los países comerciar, integrarse y agregar valor en una ruta que le va a dar la vuelta al mundo, porque por cierto, terminaría en el puerto de La Guaira, con el puerto de Aguas Profundas, diseñado y creado por el comandante Chávez, que está en ejecución en medio de una guerra económica en Venezuela. Venezuela sustituiría al canal de Panamá, al terminarse el proyecto de la ruta y la seda, Venezuela tendría la capacidad en La Guaira de tener un puerto que resista el tipo de tráfico comercial que no resiste el canal de Panamá, y por eso China quiere hacer un canal a través de Nicaragua, y por eso quiere derrocar también a Daniela Ortega. Es una lucha, es el tablero, Carlos, geopolítico, no se trata solamente de Huawei. Fíjate, Huawei es una empresa privada, ciertamente, pero en China las empresas privadas responden a un proyecto nacional, es decir, es una empresa privada que responde a un proyecto nacional, y creo que la respuesta va a venir en términos del proyecto nacional chino, que lo ha descrito muy bien Xi Jinping en el libro que escribió. Antes de avanzar en este tema del plan de desarrollo que tiene en vísperas la nación china, vamos a ver el material en donde Huawei se ha dispuesto a actuar a tiempo, de visualizar con anticipación este escenario de conflicto, y antes de quedarse desconectado del mundo a través de esa ruptura de relaciones con Google, ya ha empezado a idear su propio sistema operativo. El veto estadounidense a Huawei no es un escenario que tomara desprevenida a la empresa china, que muy bien sabe que se debe estar preparado para la paz y para la guerra comercial. El gigante tecnológico, ahora con las relaciones rotas con el también gigante del Internet Google, parece que tiene adelantada buena parte de la tarea de no depender para siempre de la empresa estadounidense. Ante la amenaza de que sin Google, los teléfonos Huawei sean apenas un aparato lujoso con una cámara potente, la compañía china reconoce que desde 2012 viene trabajando en el proyecto de un sistema operativo propio, denominado Hunman, y una alternativa al Google Play Store. Hasta los momentos no se sabe cuán avanzado está este plan B de Huawei, pero al menos pone de relieve que la guerra comercial de Estados Unidos no los agarra en cero. Al mismo tiempo, Huawei comprueba que no está para despechos y que si bien Google ya no quiere nada con la empresa, la compañía china ha confirmado que tiene contactos adelantados con la compañía portuguesa Actoide, una versión competitiva de Google Play Store con la nada despreciable cuenta de 200 millones de usuarios y 6 mil millones de descargas, comprobando así que nadie es indispensable y que el que se va de la villa pierde su silla. Bueno, se va Google y llegaría otra empresa con ya un músculo de un desarrollo exhibido como Actoide, una empresa portuguesa que estaría ofreciendo servicios similares a Google Play Store. En este mundo globalizado pareciera que nadie es indispensable y que si tú te vas, otro lo ocupa. Sí, debe haber más de una empresa viajando ahorita hacia China para buscar brindarle todos los servicios que Estados Unidos no le esté brindando e incluso empresas estadounidenses o asociadas con socios comerciales de otras partes del mundo porque el mundo ese que se creó de la globalización parecía que era un discurso y que siempre se iba a contrarar desde Washington, desde Wall Street y resulta que cuando ellos van a perder, están perdiendo la hegemonía financiera, van a perder la hegemonía del dólar, están perdiendo, han perdido la carrera económica, están perdiendo incluso la carrera espacial. China acaba de aterrizar en el lado oscuro de la luna y eso no es noticia porque lo invisibilizan. Y germinaron una planta de papa, cosa que no se dijo en ninguna parte. Lo que te quiero decir es que esa competencia, que no es solamente, repito, con China, sino con un mundo emergente, un mundo pluripolar, diverso, crea nuevas condiciones. Así que yo sí creo que ellos deben estar preparados y que va a haber un recambio. No sé si Trump le va a dar tiempo por la campaña electoral de quitar las medidas o no, pero lo que sí es cierto es que va a haber una presión en Estados Unidos y que hay gente ya cuestionando estas medidas desde el propio Estados Unidos diciendo que es una estupidez desafiar a una empresa que le da más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le da a esa empresa. Julián, este desarrollo de China no es casual. Ya desde el siglo XX, en algún momento de la historia, una transición al interno de China, se abrieron al mundo y vieron al futuro en términos de décadas. En este caso, han concebido para el 2049 ser la primera potencia en todos los ámbitos y en especial en el desarrollo tecnológico. Y mucho antes han desarrollado, han publicado un plan hecho en China para el 2025. ¿De ahí vendrá mucho de estos resquemores, de esta hostilidad por parte de Estados Unidos para evitar lo que ya es inevitable? Sí, los chinos son muy ingeniosos en el uso del lenguaje. Mede en China no significa que es que lo van a hacer en China, porque China es la gran factoría de buena parte de la industria mundial desde finales de los décadas del 50. Lo que pasa es que había aquel cuento, ¿no? Si era bueno, era gringo y lo malo venía de China y de Japón. Y de esas industrias se desarrollaron y en buena medida terminaron superando. Y como te digo, con el desarrollo de las patentes, la innovación, el conocimiento, te digo, en una sola ciudad de China se registra el 30% de las patentes de tecnologías del mundo. Eso te habla de una tasa, de una tasa de innovación, de un esfuerzo nacional. Cuando China habla, además, en China se está hablando precisamente de terminar de eliminar las amarras que lo hacen a esa dependencia que un momento tuvo y desarrollar, entonces, en todos los ámbitos, tanto en el hardware, el software, las tecnologías, en la navegación, las tecnologías de telecomunicaciones, satelitales, las tecnologías de quinta generación, poder tener autonomía y ofrecérselo al mundo. Hay una forma, Carlos, perdón, una frase muy ingeniosa también de los chinos. Lo hacen manteniendo el discurso del socialismo. Y aquí mucha gente lo despreza y dice, ¿qué socialismo va a ser ese? Xi Jinping, en su libro, habla, en el capítulo 1, de la reivindicación del socialismo y de las ideas de Mao Zedong. Y lo sigue diciendo, creemos en un socialismo construido bajo específicas y particularidades chinas. Yo creo que eso es parte, también como en Venezuela se habla de construir un socialismo que se parezca a nosotros, que no se parezca al chino ni al cubano, que se parezca a nosotros. Yo creo que los países deben marchar hacia esos proyectos nacionales de soberanía. No sé si lo recuerdas, pero creo que parte, o esta primera insinuación de lo que nos estaba planteando China viene del 2008, de los Juegos Olímpicos de Beijing, aquella exhibición descomunal de tecnología, de coordinación, que fue esa inauguración y la clausura. A partir de ahí, yo creo que el mundo tuvo ya una ventana, una perspectiva distinta de China, y todo lo que está sucediendo ahora no le es extraño. Sí, es verdad. Es cierto, es un momento icónico. Es pictórico, porque también el deporte ha sido excelente para el crecimiento. Es cierto, toda la internacionalización de los deportistas chinos, ya lo vemos, China es hoy una realidad en el turismo, ya vemos los flujos, que antes eran de puros tipos altos, rojos, pelos rubios, los pequeñitos chinos, japoneses, subcoreanos, esos son los nuevos mercados, en el turismo, en el deporte, en la cultura, en la internacionalización. Mira, China tiene, el edificio de la televisión china es una ciudad, es una ciudad la televisión china. Hay más de 100 canales que transmiten en todos los idiomas más importantes del mundo, en los 8 idiomas más importantes del mundo. O sea, hay un proyecto de abrir, de quitar esa muralla histórica que se dio de China con el mundo. Yo creo que eso es una oportunidad para países como Venezuela, para innovadores, para formación. Fíjate, el apoyo que le dio China a Venezuela en la formación del personal que maneja el satélite, todo el desarrollo del personal en el campo aeroespacial de Venezuela. China tiene un modo de relacionamiento con los países de desarrollo que tiene que ver con el intercambio y la cooperación y no solamente con el negocio, que es la diferencia con el modelo norteamericano. Por eso uno hoy se pregunta, si China le está prometiendo un mundo diferente, un proyecto diferente, si Xi Jinping lo ha resumido de esta manera, dice, queremos dejar un mundo donde la gente trabaje y gane bien, bajo cielos azules, campos verdes y agua limpia. Es decir, un mundo ecológicamente sustentable. Se ha criticado mucho el modelo de desarrollo chino, muy agresivo, precarización salarial, laboral. Bueno, hoy China está salvando esa deuda con sus trabajadores, elevando la calidad de vida de sus ciudadanos y en ese camino todavía le va a llevar muchos años. Es una búsqueda, ¿no? Yo creo que es una búsqueda de la cual uno, sin ensalzarlo, sin endiosarlo, tiene que aprender mucho. Y en este contexto, ya se nos termina el tiempo, pero es importante mencionar, Europa, ¿dónde queda? ¿Espectador? Bueno, Europa es, lamentablemente, es anciana, que no por ser anciana, porque es una virtud, ¿verdad? Llegar a esa edad, no ha sabido reinventarse, sigue una política a pies juntillas de Estados Unidos, sigue dependiendo de Estados Unidos, cree que va a vivir de eso, trató de desarrollar un proceso, por cierto, un proyecto de comercio transpacífico, y Trump se lo saboteó, también se salió del proyecto de Europa para conectarse con América Latina y con este continente, de tal manera que Europa va a tener que reinventarse. Y es en el conflicto, porque algunos países de Europa quieren seguir desarrollando el 5G con Huawei, y le ha dicho que si siguen con Huawei, no van a tener inteligencia. Bueno, hasta el segundo dilema tendrán que decidir, hoy el proyecto de la Unión Europea es un proyecto quebrado, el Brexit lo demuestra, el crecimiento de la islamofobia, del ataque a los migrantes, de los grupos de derecha y fascista, eso es Europa hoy, Europa tiene un desafío que es reinventarse, no está fácil ahí, pero hoy va a sufrir las consecuencias de esa guerra comercial. Bueno, William, ha sido una agradable conversación, muchos puntos se nos quedan, y bastante material también se nos quedó en el tintero, pero la conversación fue desarrollándose así, y cuando es buena y fluida, el tiempo pasa sin que uno lo advierta. Antes de culminar, siempre lo hacemos con un tema musical, en esta situación va a ser en otro contexto, el de las reacciones o la inventiva por parte del pueblo chino en el contexto de esta guerra comercial, con un tono épico, con un tono bastante autóctono, han hecho viral una canción en donde dicen que el pueblo chino va a vencer en contra de las pretensiones del gobierno estadounidense de querer someter a China a través de este acoso comercial. Con este tema musical, en el contexto de la guerra comercial, despedimos y nos vemos este viernes en otra emisión.